Muy buenos días, los saluda el Dr. Quirantes, profesor consultante de la Facultad de Medicina, Dr. Salvador Allende y jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del mismo nombre. Bien, hoy vamos a hablarles de la úlcera péptica. En primer lugar se requiere una definición de lo que es la úlcera péptica. Son las úlceras que aparecen en la mucosa bien sea del estómago, en la úlcera gástrica, igual aparecen entre hombres y mujeres, y la úlcera duodenal, que aparece en la primera porción del intestino delgado, en el duodeno, en su primera parte, y que es más frecuente en los hombres. La dieta fue un papel importante en el tratamiento exitoso de la úlcera péptica. Y al decir dieta o alimentos indicados, ya es implícito que hay alimentos que están contraindicados. Los alimentos en sí no son curativos, porque no es el único tratamiento que se utiliza. Pero los alimentos favorecedores permiten evitar las irritaciones de esa úlcera, y que los medicamentos actúen con más efectividad. Mientras que los alimentos irritantes de la úlcera conspiran contra la buena curación de la úlcera. Como son, por ejemplo, los picantes o las bebidas alcohólicas, que hay que eliminarlas radicalmente durante el tratamiento. Después del diagnóstico durante el tratamiento de esta enfermedad, que habitualmente, en general, es tratada por el gastroenterólogo. Bien, le recomendamos que lea este artículo para que senten de cuáles son los platos más indicados en el tratamiento de la úlcera péptica. Hasta el próximo artículo, se despegue de ustedes el Dr. Quirante.